No, pertenecen No, pertenecen No, pertenecen No, pertenecen No, pertenecen ¿Tienes? ¡Aquí! 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 Queremos agradecer nuevamente a toda la gente que vino ayer, hoy día a los que han comprado el disco, a los que han comprado polera, lo que sea porque, puta, están bien hasta si se compran un sticker esa es la única plata que nos llevan nosotros por tocar aguante el sedio loco ¡Gracias por ver el video! No será la última vez que no pueda sufrir conciencia Ya sigo te matando, lo que haga, no te despegas de la regreso Ya ganaré de algún detalle Si te matando, lo que haga, no te despegas Ya ganaré de algún detalle Si te matando, lo que haga, no te despegas de la regreso Ya ganaré de algún detalle